¡Oh! ¡Aplausos para los profesores del nivel! ¡A mí, María! ¡Muy bien! Muy bien, seguimos aplazándonos. Muchas gracias, maestras, por su labor, por el trabajo tan esforzado. Y maestras, el día a día, por la niñez y la juventud de Perú. Y de aquí, del distrito de Agustín. Muchas gracias. A ver, un aplauso fuerte para sus maestros. Y aquí vamos, mi representaria. Profesores, por favor, que no han participado. Por favor, soy profesora que no han participado. ¡Muy bien, profesora! ¡Gracias! ¡Ay, estoy disfrutando! ¡Aplausos a las profesores de Agustín, por favor! ¡Está bien vista! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo, chicos!